Mi familia tiene una larga tradición vitivinícola y entonces nosotros queremos hacernos cargo de continuar esa tradición, pero queremos darle un nuevo enfoque. Entonces viajamos a otra zona, nos damos cuenta de que las empresas más punteras están apostando por el turismo y la gastronomía y entonces pensamos que aquí en la Alpujarra tenemos el turismo, tenemos la gastronomía y que todo eso puede llevar a que nosotros tengamos una capacidad competitiva mucho mayor respecto a otras empresas de este tipo. Nos enteramos del Cheque Innovación y el concepto de asesoramiento que tiene sobre las empresas y vemos que se adapta muy bien, se ajusta muy bien a las necesidades que teníamos en ese momento para dimensionar la empresa y ver qué gana de comercialización podíamos seguir. Hemos hecho hincapié principalmente en dos partes que teníamos más flojas. La parte organizativa, con la que hemos completado un equipo de trabajo mucho más específico en cada una de sus funciones y por otro lado en la parte comercial en la que hemos potenciado la salida al exterior. Hemos unido el vino, el turismo y la gastronomía para hacer un producto mucho más innovador que nos permita ser más competitivos de cara al comercio internacional. Unido. 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 In fitness. Unido. Unido. Unaổi y unido. Unido. Gracias por ver el video.